Yo soy el único que le fue a ganar del delincuente a Obrador, porque este es deseado, ya me conoce. Nos conocemos desde 1985 y la tradición de Iztapalapa y la tradición a Juanito se va a pagar caro. Pero vamos a quitar a la mafia de Morena, a la mafia del delincuente, a la mafia del traidor, de Andrés Manuel López Obrador. Que es un asco para el pueblo de México. Gracias a ustedes. Yo soy el único que le fue a ganar delincuente a Obrador, porque este es deseado, ya me conoce. Nos conocemos desde 1985 y la tradición de Iztapalapa y la tradición a Juanito se va a pagar caro. Pero vamos a quitar a la mafia de Morena, a la mafia del delincuente, a la mafia del traidor, de Andrés Manuel López Obrador. Que es un asco para el pueblo de México. Gracias. ¿Todo bien? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.